En el video del día de hoy le vamos a hacer dos cosas a estos zapatos de la marca muy nacional le vamos a hacer primero que nada una restauración a lo que es la piel que se encuentra un poco deteriorada y también le vamos a hacer una reparación a lo que son las tapas de estos zapatos te voy a mostrar a continuación otras tomas donde se aprecia mejor en esta zona lo que es valga la redundancia la tapa del zapato esta capa pues tiene un pedacito de goma que cuando ya está muy desgastado como en este caso esta es una clara señal de que ya necesita un reemplazo por lo tanto estos zapatos pues es lo que se va a hacer se va a hacer un reemplazo de la tapa y el cliente, el propietario de estos zapatos solicitó un reemplazo con las tapas de alta gama de la marca de JR Sols por lo tanto es lo que vamos a hacer en este video vamos a hacer entonces un reemplazo de tapas con las nuevas tapas de JR Sols y adicionalmente vamos a hacer una restauración a la piel de estos zapatos los que me han sido, los que me siguen desde hace ya algún tiempo en mi canal saben que pues realmente lo que son las reparaciones este tipo de reparaciones en los que viven aquí en Mérida saben que esto se lo llevo los zapatos, se los llevo a la persona experta en reparaciones yo no reparo los zapatos, yo estoy asociado con un zapatero muy bueno aquí en Mérida, Yucatán que se llama Don Francisco Don Francisco es la persona que me ayuda en los temas de reparaciones así que no vamos a pasar, no voy a pasar lo que es el procedimiento de la reparación porque Don Francisco es una persona muy tímida que hasta el día de hoy no quiere salir en los videos de YouTube esperemos que en algún momento logre, esperemos que en algún momento logre convencerlo para que podamos, para que te pueda mostrar el procedimiento de las reparaciones si en algún momento Don Francisco acepta en ese momento créeme que voy a estar haciendo videos del procedimiento de reparación pero mientras tanto vamos a tener que pasar con tomas de antes de la reparación y después de la reparación ok, bien, en las tomas que te voy a mostrar a continuación aquí tú ya puedes ver lo que es los zapatos, lo que es la tapa ya con la instalación de las piezas de JR Sols ahora te comento, normalmente las personas que solicitan las piezas de esta marca de JR Sols es porque ya están familiarizadas con la marca ya reconocen o ya saben de antemano cuáles son las características y cualidades que hacen a las piezas de JR Sols diferentes de todas las demás piezas que se pueden conseguir tradicionalmente no voy a ahondarme mucho en esto porque pues son varias características si ya estás familiarizado con las piezas de JR Sols excelente, ya sabes que son piezas de calidad mundial son piezas muy buenas sin embargo, si no estás familiarizado con las piezas de JR Sols entonces aquí en la parte de arriba de la pantalla te voy a compartir un enlace de presentación de las piezas para que sepas qué son las JR Sols y qué es lo que lo hace diferente de todas las demás piezas si aún no lo has visto, entonces te invito a que le des clic a este enlace ahora lo que voy a hacer a continuación es continuar con lo que es la limpieza de la superficie del zapato así que vamos a proceder con lo que sigue que es la piel en sí misma de el zapato así que continuamos con esa parte en esta primera fase de la limpieza aquí realmente yo tenía mi duda respecto a la zona azul de este zapato porque esta zona azul no es piel de becerro es un tipo de piel que se llama Nobook mi duda era respecto al procedimiento para poder limpiarlo entonces lo que hice fue ponerme en contacto con los muchachos de Muy Nacional que son los que hicieron estos zapatos y ellos me recomendaron que esta piel Nobook se limpia simplemente con jabón de calabaza por lo tanto pues como ellos son los expertos ellos son los creadores de este zapato entonces vamos a hacerles caso así que vamos a limpiar el zapato completamente con jabón de calabaza entonces es lo que vamos a hacer a continuación un poco de jabón de calabaza en la superficie del zapato inmediatamente después de la aplicación del jabón de calabaza antes de que la espuma limpiadora se seque vamos a pasar lo que es la tela de algodón para remover toda la suciedad que tenga el zapato ahora como este es un zapato muy claro pues aquí estás notando que absorbió algo del agua lo que es la zona en becerro y lo que es la zona de Nobook entonces antes de continuar con las demás fases del zapato vamos a esperar a que el zapato se seque completamente tanto la piel de becerro como la piel de Nobook hasta que esté seco al 100% y recupere su textura original procedemos entonces con las demás fases de la limpieza así que de momento vamos a dejarlo secar aquí con este zapato sucede algo muy interesante lo interesante de este zapato es que está en la punta aquí el zapato podemos ver que lo que es la zona de piel no es totalmente en color miel sino que la punta podemos apreciar que tiene una punta en color negro es decir este zapato originalmente tenía un efecto que se le llama burnishing effect o efecto de quemado eso quiere decir que una parte, una porción del zapato es de un color y lo que son las puntas, son puntas oscurecidas pues para darle un toque de personalidad ahora, ¿cómo se limpia este tipo de zona cuando tiene burnishing effect? esto es algo bastante sencillo de hacer mira, la forma que lo vamos a hacer es de la siguiente para que se pueda limpiar bien de manera correcta este zapato aquí como son dos tipos de colores entonces necesitamos dos tipos de crema para lo que es la zona en color miel lo que voy a utilizar es boot black en color miel y para lo que es esta zona de color negro con el efecto de quemado entonces para esa zona voy a aplicar el boot black en color negro entonces es algo bastante sencillo mira, consiste en lo siguiente nada más es cuestión de aplicar en la zona en miel para el zapato, para la zona en color miel de hecho mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente trata de lo siguiente aquí puedes aplicar lo que es la zona en color miel inclusive en la zona negra del zapato aquí no hay problema porque un color claro es muy poco probable que tape zonas oscurecidas no hay problema que le pases de todas maneras, si se llega si por cualquier cosa el zapato se llega a poner más claro de todas formas, posteriormente lo que vamos a hacer es oscurecerlo con la crema negra entonces aquí lo inicialmente es una aplicación de crema en color claro esto lo voy a aplicar en toda la superficie del zapato pero por efectos de video vamos a pasar vamos a imaginar que ya cambié ya apliqué todo lo que es la zona miel del zapato entonces ahora posteriormente le voy a aplicar crema en color negro solamente a la zona en color negro vamos a cambiar aquí el ángulo un poco para que se pueda apreciar mejor ahí está entonces esta zona en color negro con poquita, poquita crema porque aquí no se trata de que el zapato cambie de color completamente se trata de devolverle este efecto de quemado a esta zona oscurecida entonces en esta zona oscurecida es muy poquita crema porque no queremos que la que la zona de blanco perdón, no queremos que la zona miel con negro sea una línea perfecta sino que queremos que sea un difuminado es por eso que la crema se aplica en muy pequeñas cantidades de esta manera se aplica la crema en muy pequeñas cantidades hasta que ya estés satisfecho con el nuevo efecto de quemado que tenga el zapato posteriormente una vez que ya estés satisfecho con la combinación de oscurecimiento del zapato lo que sigue simplemente es darle una pasada con tu cepillo de bolero para que la crema permee en la superficie y para que el zapato ya tenga asentados completamente todos los colores en la superficie que lo vamos a hacer de esta manera aquí te muestro los zapatos después de una capa muy leve de crema en color negro bueno no una capa se pusieron unas cuantas de una manera uniforme siempre con movimientos circulares y nunca enfocándome en una zona en específico sobre todo en el límite entre lo negro y lo miel porque si te enfocas demasiado en ese tipo de zona queriendo remarcar los colores entonces vas a terminar por poner una línea perfecta entre lo negro y lo miel que eso no es lo adecuado lo adecuado es que se vea un efecto sombreado para que tenga para que se puedan retocar los efectos del sombreado del zapato si por cualquier cosa el acabado que le hiciste al zapato no te llega a gustar entonces aquí tienes la ventaja de que como fue un sombreado hecho con cremas esto se puede remover de que manera se puede remover con acetona o con el boot black to face lotion nada más es cuestión de sacudir el producto y echárselo en la superficie de esta manera remueves completamente las cremas y empiezas de nuevo siempre con capas muy leves hasta que logres conseguir el efecto deseado aquí en esta ocasión como te comento fueron capas muy leves yo considero que en este momento pues si se logró lo que es el efecto quemado por lo tanto voy a dejar el efecto de esta manera y posteriormente voy a aplicarle una capa de cera en toda la superficie del zapato para que veas como queda a continuación así que voy a aplicarle en este momento lo que es las capas de cera aquí te presento a continuación los zapatos ya terminados después de darle su pasada con las ceras para darle ese brillo final y protección general a la superficie del zapato y la ventaja que tiene el hacer efecto de quemado con cremas a diferencia de las tintas es que si por alguna situación no te gusta el efecto que tocó o que le quedó al zapato lo puedes remover ya sea con acetona o con el boot black to face lotion para que de esa manera empieces de nuevo hasta que el zapato quede completamente como te gusta platícame que te pareció la restauración y también te invito a que me regales un like a este video pues de esa manera ayuda al algoritmo de youtube a que sepa que a las personas les agrada el contenido de este video y de esa manera pueda llegar a más personas también te recuerdo que cualquier duda que tengas ya sea relacionada a la técnica de el shoe shine o cualquier duda relacionada al mundo de la zapatería con todo gusto puedes escribirmelo en la caja de comentarios o en su defecto puedes escribirme por mensaje privado en mis redes sociales espero que este video te haya gustado y nos vemos pronto en algún próximo video